Volteamos hacia arriba Karim Wow chicos estamos escalando muy alto ¿Qué? No Chicos bienvenidos a un nuevo video de Karim juega ¿Qué vamos a jugar Karim? Escape del baño Si señor El día de hoy chicos jugaremos un nuevo escape en Roblox Esto es escape del baño Y por ahí puedo ver al fondo Karim Un señor ahí que se está comiendo unos lonches Y no sé si esté sentado en el baño o qué Chicos vamos a empezar con este obi Que wow está lleno de cosas Espera Mande Karim Las medusas como de esponja Oh tienes razón Allá al fondo vemos medusas Este obi va a estar muy padre Vamos a empezar chicos Karim va a empezar Ay que estás comiendo Hola le diste una mordidota Hola Karim Chicos vamos a comenzar con este obi Y Karim empieza saltando ¿Qué son estos Karim? Hamburguesas Hamburguesas Uy ya casi me caigo Ok chicos pues Karim está ya avanzando Sobre las hamburguesas Con pan de sándwich ¿Verdad Karim? Y ahora Oye agarraste el checkpoint Si lo agarraste o no Agárralo A ver Porque si no Ahí está ahí está Con eso ya está Muy bien Perfecto Muy bien chicos Vamos a avanzar a los refrescos ¿Te gusta el refresco Karim? Wow Estos parecen como los de Burger King ¿no? Ajá Si están padres Vamos a Uy se puede subir al popote Orale Ten cuidado No Karim Mi turno ¿Qué? Tenemos que brincar De los vasos Ahorita vemos cuando llegamos ahí Ok Si yo creo que ahorita vamos a llegar acá donde está el mono este gigante chicos Brincale Wow Vamos a saltar Espera Estamos entrando a la boca del mono este ¿verdad Karim? Esto es vivo Wow ¿Y esto qué es chicos? Material tóxico ¿no Karim? Tengo que si Cuidadito con ese material tóxico Que no debemos tocarlo por nadita Uy Tu turno Karim Si Yo soy el ganador A ver si es cierto Es para atrás Karim Muy bien Muy bien Vamos No tenemos que tocar eso Karim Mira eso se mueve feo eh Cuidadito Vas bien vas bien Venga buena buena Una más Eso Wow Karim como lo hace ahí Y con una hamburguesa en la mano y todo eh Eso es nivel extremo Me comí un pedazo Bien Karim Y ahora eso que es Son vasos ¿no? Si Hola te metiste el vaso No me tomo Al otro al otro No son perros ¿Qué son? Son gatos o qué Si son gatos Muy bien Perfecto Karim Muy bien Ahora donde llegamos Ah el jabón Esto está en el lavamanos Recuerden que antes de No Recuerden chicos que Antes de comer y después de ir al baño Tenemos que lavarnos las manos Con jabón ¿Verdad Karim? Si mira Mira Se cae al lado de los gatos Urales Les está chorreando todo el jabón Muy bien chicos Agarramos el checkpoint Y ahora vamos a brincar Sobre las secadoras de pelo Estas son las que usa mamá ¿Verdad Karim? Uy Llegamos con Patricio Oye pero ¿Qué está haciendo Patricio aquí? Miren chicos nos encontramos A Patricio y a Bob Esponja En este hobby Que raro ¿Verdad Karim? Si Que andan haciendo en el baño Vamos a seguir avanzando chicos Y ahora tenemos que ¿Qué? ¿Subir esto o qué Karim? Digo que sí Uy Y esto Ay ya no puedes conmovir Vamos a brincar Eso Uno más Perfecto chicos Perfecto Muy bien Mira la pelota de Woody La pelota de Woody Bueno 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 Este hobby está lleno de sorpresas ¿Verdad Karim? Si Muy bien Vamos saltando estos botecitos Mira ratones Ratones y de todo hay Que barbaridad Pues es el baño En el baño de todo hay Ahora ¿Qué son estos Karim? Para que se peinan el pelo Andale cepillos ¿Verdad? Mira Mira moscas 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 en el baño Mira un niño ahí bañándose Que raro ¿Verdad Karim? Muy bien chicos Ahora ha llegado el momento Del juego del azar ¿Cuáles cojes Karim? Rojo, azul o amarillo Creo que amarillo Amarillo No Ahora ¿Cuál? Yo Dice Karim que el azul es el bueno Vamos a ver si es cierto chicos Si azul Ahora Yo digo que amarillo Amarillo No No era rojo Y luego rojo Ajá Y ahora Rojo Rojo Uy era amarillo Estaba bien Azul Rojo Rojo Amarillo Amarillo Y azul Nos ayudó el monito Muy bien Yo quiero eso Hola Tenemos que escalar esto Volteamos hacia arriba Karim Wow Chicos estamos escalando muy alto ¿Qué? No Nos puso una trampa ¿Viste? Te aventó Karim Vete por un lado Vete por un lado Vamos a rebasarlo Vamos a rebasarlo Wow No No rebasó ¿Verdad Karim? Ah Era el papel de baño Karim ¿Qué? Mira Estoy escondido Si Agarramos el checkpoint Y ahora vamos por esta cosa transparente Vamos Vamos Buena Buena Karim Si señor Muy bien Lo hemos logrado Estamos ahí con la vaca Estamos con la vaca ¿Cómo hacen las vacas Karim? Me ¿Qué? ¿Qué pasa? Mu Ah mu Oye yo dije ¿Qué pasa? ¿Qué rara vaca? Qué rara vaca Qué rara vaca ¿Qué hace me? Digo Digo A ver chicos Ahora vamos a avanzar sobre estas Creo que son esponjas Si Creo que si Creo que son esponjas chicos Vamos a saltarlas Son de colores O son cuadros de juguetes Opa O son cuadros de juguetes Dice Karim No se Pero ya las pasamos Estas son pinturas Y ahora hay que brincar estas pinturas Dice Karim que son pinturas Uy Y ahora Aquí en medio Y pasamos Si Lo logramos Uy parece que esto es difícil No hay que tocar estas cosas cafés ¿Qué es eso? Uy ¿Qué es eso? Vamos Vamos Si se puede Aquí Perfecto Uno más Uno más Venga Lo tenemos chicos Ah mira Ahora por los rollitos Estos que son de De bandera No De bandera no Estos rollitos que son de papel de baño Pero que ya no tienen papel Si los has visto Así Si Con estos se hacen muchas cosillas Uy Ahora Lo logramos Si porque mira Ahora vamos sobre los papeles de baño Muy bien Perfecto Los pasamos No te creo Más de estos Bueno Primero azul Si Luego amarillo Y luego mira Rojo Uy lo bueno que nos están ayudando Y ahora Azul Amarillo Rojo No lo descojas Mira porque no tienes Y creo que es rojo Creo que es rojo Si No Azul Si Venga Lo logramos Wow Chicos Bueno Que hay en este baño Que hasta coches hay Karim A ver Tu pásalo Cuidadito con los coches No hay que tocarlos Ya casi vamos a acabar No se Si Tu Tu ya lo jugaste Ya casi vamos a acabar Si Ya casi vamos a acabar Wow Dice Karim que ya casi lo terminamos chicos Con los cubos de Mario Wow Estamos con los cubos de Mario Miau 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 Oye oye El checkpoint El checkpoint No 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 Así lo escuchan A la voz No 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 Así hace verdad en Roblox No 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 Muy bien Karim Que estas saltando Que se Son Pero Uy Uy Me dio un bien Caiste pero no paso nada Medusa de hue esponja Ahora las medusas Oye Conoces las medusas Ajá Y de que color son No Que Muy bien Vamos a saltarla Wow Venga Una mas Venga Una mas Esta como color Rosa cremita Oye las medusas Son como color Rosa cremita Rosa cremita Andale Oye Karim Las medusas No hay que tocarlas De los bracitos Esos que tienen abajo De los tentáculos Ajá No hay que tocarlas Porque queman Sabias Y pican Y como es así La tocamos a la cabeza No Ah no pasa nada Pero no 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 Mejor no Porque son peligrosas Muy bien Pues llegamos a los cubitos Otra vez de Mario Y ahora Mira que es eso Karim Ala Parece como que Un extraterrestre Esos tubos Creo que ya terminamos Ya terminamos Subimos por aquí A ver si es cierto Uy chicos Creo que ya logramos Escapar de este baño Wow Vamos a ver si es cierto Karim Uy creo que si Karim Si Yo si Wow Hay muchas caritas Que nos podemos poner Y probar Y también eso Ahorita lo probamos Para que no vean Los amigos Para que se asustan Eh Para que se asustan ¿Por qué? A ver ¿Qué nos podemos poner? Oh Nos podemos convertir En Spiderman ¿Nos ponemos? Ah No se puede Karim ¿Qué? Un hueco de nieve ¿Qué es esto? Spiderman Un hueco de nieve ¿Qué ha pasado? Ah Mira Ya soy puro Spiderman Ahí con la peluca Karim Muy bien chicos Pues hemos terminado Este escape del baño ¿Verdad Karim? Ajá ¿Le gustó el escape? Sí Chicos si les ha gustado Este escape Díganos en los comentarios Sugierannos otros escapes Para también subirlos al canal Y no olviden suscribirse Hola Karim Mira lo que vimos Hola Un ratoncito ahí Ja ja Qué raro ¿Por qué está ahí el ratón? Chicos no olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Para que les avise Cuando subamos un nuevo video Hasta aquí dejamos Este video Y despídete Karim Adiós amigos Hasta la próxima Bye bye Adiós amigos Y Bye 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 Adiós.